¡Y Mazol en la casa! ¡Hola! Hay nuevo sencillo con Kofi. Yo hago R&B y en este tema hice algo más trap, que sé que cada vez es más grande el género, pero yo no había incursionado tanto como tal en el trap. Y Kofi es un exponente en Canadá muy grande de R&B y de trap también, afrobeat también podría decir. Se vio que él escuchó el tema de Napatí en un estudio en Canadá y quiso sumarse. Eso sí me pareció muy loco porque la verdad es que yo no había pensado hacer este tema una colaboración. Cuando se vio la oportunidad me pareció increíble y cuando escuché su parte creo que entendió al 100% el tema. Pero se siente también como muy natural, a pesar de que estás haciendo como algo nuevo para ti, por así llamarlo. Sí, se dio. La verdad es que trato de sacar música que me representa al 100%. Yo también la siento así totalmente. Y platícame un poquito cómo estuvo la parte del video. Como artista para mí es súper importante representarme bien en todo lo que hago visualmente. Y tratamos de hacer algo sencillo y real en una bodega en la Ciudad de México, Kofi vino y pudimos grabar ese video. La verdad es que quedó muy cool, me sentía fantástica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!